¡Va Carabobo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hizo el Chino Valdés! ¡Carabobo 1! ¡Samora 0! Bueno, y no lo llame gol, es lo que sabe, es cierto, ¿no? Levanta la cabeza a Matón Fernández, toda la defensa corrida de Zamora hacia adentro y aparece entonces en el segundo palo para cerrar la pinza de primera, no lo llame gol, Chino, llámelo ¡Pedazo de gol este del Juanil del Carabobo! ¡Qué golazo! Vuelve al once titular luego de un par de fechas viéndolo desde el banquillo y aquí lo celebra el del Carabobo ¡Qué golazo ha hecho hoy de primera!